de el Mesías, el ungido de Jehová, ¿verdad? Estamos en Salmo 2, el domingo pasado no terminamos el Salmo 2. Es que vamos a continuar ahí, si tiene su Biblia, ábrala. Y si no, véalo, la cita bíblica está en el boletín, pero vamos a estar haciendo referencias, o va hoy a hacer referencia por lo menos a dos citas más. Es que si no lo tiene, no tiene su Biblia, por lo menos acérquese por ahí un papel o pluma para que anote las citas y más tarde en casa las pueda verificar, las pueda leer, ¿verdad? Acuérdese que una de las cosas que es el compromiso, fíjese bien, es la responsabilidad de alguien que viene a un servicio donde se predica la palabra de Dios, es verificar que la persona que predicó está predicando la palabra de Dios. Y la única manera de hacer eso es, ¿cómo, hermanos? Vamos, regresar al versículo, a las citas bíblicas y darse cuenta si verdaderamente el hermano o hermana, bueno, más bien el hermano está predicando la palabra del Señor. Es que habiendo dicho eso, sígame por favor con su mirada, el hermano Jaime ya nos hizo favor de leerlo al principio, vamos a volverlo a leer solamente para tenerlo fresco en nuestra mente y saber en qué posición estamos. Continúa. Dice la palabra del Señor así, Salmo capítulo 2, todo el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, los quebrantarás con varas de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitida amonestación jueces de la tierra, servida Jehová con temor y alegraos con temblor, honrada al hijo para que no se enoje y perezcais en el camino, pues se inflama de pronto su ira, bienaventurados los que en él confían. Oremos, hermanos. Gracias te doy, Señor, por tu amor, gracias por tu paciencia para con nosotros, Padre. Gracias porque a pesar de este clima que tenemos, Señor, tan frío, tú nos das las ganas, nos das las ganas de venir aquí a este lugar a reunirnos. Sabemos que muchos no quieren salir de sus casas, incluso probablemente algunos están aquí molestos porque tuvieron que dejar la casa calientita para salir al frío y batallar con la manejada, pero gracias, Señor, porque tú finalmente les pusiste en su corazón el estar aquí. Ahora te suplico, Padre, que con ese mismo amor que tú nos tienes, tú abras nuestro corazón y abras nuestro entendimiento para entender la palabra que tú tienes para nosotros. Quita de nuestra mente, Señor, cualquier cosa que no nos permita entender tu palabra. Señor, algunas veces tenemos ideas arraigadas que no queremos desecharlas de nuestra mente y de nuestro sentir. Te pido que tú hagas que el Espíritu Santo el día de hoy trabaje en nosotros. Y a mí, Señor, te suplico que me utilices como una herramienta útil en tus manos. No solamente quiero ser útil en tus manos. Úsame, Padre, y que tu palabra no regrese a ti vacía como lo has prometido. Si es posible, Señor, permítenos ver algún fruto de esto. Te lo suplico en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Nosotros estamos comprobando por qué el Señor Jesucristo es el ungido, por qué es el Mesías, ¿verdad? Ya explicamos un poco acerca de dónde viene la palabra ungido, de dónde viene la palabra Mesías. Y el domingo pasado ya empezamos a ver los salmos, porque el Señor Jesucristo nos dijo, ¿verdad?, que en Lucas 24, 44, el Señor Jesucristo les dice a los discípulos y a los que lo escuchan que de él hablaron Moisés, los profetas y los salmos. Y ya hicimos énfasis acerca de esto, ¿por qué en los salmos vamos a empezar? Vamos a empezar en los salmos, porque el salmo 1 nos habla de él. Nosotros hablamos el domingo pasado, que en algunas ocasiones salmo 1 nosotros lo utilizamos para hablar acerca de un varón o de una mujer cristiana, de un individuo cristiano, puede ser joven o niña, que da a entender, que tiene un buen testimonio, da un buen concepto y decimos, bueno, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Y en verdad, hermanos, es un joven o una persona bienaventurada el que no anda en consejo de malos. Sin embargo, cuando estudiamos este capítulo, el domingo anterior, concluimos que este capítulo no habla y no se nos puede hacer patente a cada individuo como usted y como yo, a cualquier humano. Porque simple y sencillamente nosotros, y hablo por mí, y yo estoy seguro que usted también, si es honesto, hemos fallado. Y leí el domingo pasado, leí algunos de los puntos en los cuales yo he fallado personalmente. Así es que este versículo, este capítulo, perdón, el capítulo de uno de Salmos no se aplicaría a mí, ¿verdad? No se aplicaría a mí. Entonces, si no se aplica a mí, ¿quién es ese varón bienaventurado que nunca ha hecho esto? Porque fíjense bien cómo dice el capítulo, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores, ¿verdad? Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Así es que en esos tres versículos nosotros dijimos, yo no, yo no, yo no. Bueno, yo dije, yo no, yo no, yo no. Estoy seguro que por ahí usted hay algunos puntos que usted también se dijo a sí mismo que no, porque recuerden que les pedí que lo pensaran aunque no me respondieran en voz alta. Continúa el versículo. Será como árbol plantado junto a aguas de corriente que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Yo les hablaba que todo lo que yo hago no prospera, porque hay cosas que hago que no están bien, esas no prosperan. Y aun cuando hay cosas que hago bien, hay cosas que no prosperan, ¿verdad? No prosperan porque así dice el Señor en su mensaje, en su plan para mí no quiere que prosperen, hay cosas que sí quieren. Sin embargo, el que sí hace todo y todo lo que hace sí prospera es el Señor Jesucristo. Nos dice que será como árbol plantado. Nosotros nos acordamos, por ejemplo, en Lucas 23.1, porque nos dice el Señor, les dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? El Señor Jesucristo, entonces, en mismo Lucas 23.31, nos está diciendo que él es el árbol de salmos. En Lucas dice el árbol verde, en salmos no aparece la palabra verde. Pero nosotros podemos entender que sería el árbol verde. ¿Por qué? Porque dice, su fruto, dice, es como árbol plantado junto a corrientes de agua. Usted ha visto, ha ido probablemente a algún lugar donde hay un río que corre, ahí en pleno hay un manantial, no sé si es ojo de agua que es, ahí bautizaron a Kevin, y usted ve los árboles que están alrededor de ahí y están verdes, ¿verdad? Su hoja, se ven árboles que son sanos, que están fuertes, ¿verdad? Su hoja no cae porque se están nutriendo del agua constantemente y de los nutrientes que tiene el agua. Entonces, ¿cómo es el árbol que está ahí? Es verde, dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, con el seco, ¿qué harán? Ponga atención, si tiene por ahí su Biblia o su, si no anótelo, versículo Lucas 23, 31, cuando el Señor habló estas cosas, es cuando Él iba cargando su cruz, la cruz y que lo iban, ya lo habían castigado, ya le habían dado de latigazos, ya le habían arrancado la piel con el látigo, ya iba todo ensangrentado, y va cargando la cruz y ya no puede, y entonces llaman por ahí a Simón de Sirene y le dicen que le ayude con la cruz, y cuando le quitan la cruz al Señor, fíjense bien lo que hace, en lugar de desplomarse y de eso, entonces le va a dar consuelo a las mujeres que están ahí junto a Él, y les dice, dice porque, dice no lloren por mí, sino lloren por sus hijos, dice anteriormente, si ustedes tienen ahí su Biblia, leanlo, dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, fíjense bien, está hablando una profecía, si se atrevieron a hacer esto conmigo, que les demostré que yo era Dios, ¿qué no va a pasar con ustedes y con sus hijos? Y este es el momento en que nosotros podemos usar para recapacitarlo en nuestra propia vida, hermanos. Nosotros con mucha frecuencia queremos vivir una vida llena de beneficios sin merecerlos, sin merecerlos. Y entonces como queremos vivir una vida de beneficios, no importa quién haya sufrido o quién sufra o quién no sufra, nosotros solamente queremos vivir nuestra vida de beneficios a costa de quien sea. Dice, si en el árbol verde han hecho estas cosas, ¿qué me espera a mí? Bueno, al Señor Jesucristo lo crucificaron y lo maltrataron y habían visto hacer cosas buenas. Tú has visto al Señor obrar en tu vida, pero sin embargo, cuando el Señor te pide que hagas algo por Él, tú no quieres. Yo no quiero. El Señor nos pide, mira, que tu vecino vea cómo vives, que vea tu testimonio. Mira, tu vecina o tu amiga, tu amigo te vino a buscar porque tiene un problema. Háblale de mí, compártelo de mí, pero tú te resistes. Nosotros nos resistimos a hacer lo que el Señor me pide. El Señor me pide, ama a tu hijo, corrígelo con amor, corrígelo para que viva, pero yo no quiero porque no quiero que mi hijo o mi hija sufra. El Señor me dice, ama a tu esposa, ama a tu hijo, ama a tu esposo y nosotros no queremos porque tú no sabes, Señor, cómo es y lo que me hace. Parece que tú lo sabes, Señor, tú lo has visto y mira cómo me trata y yo no queremos obedecerle al Señor. Entonces, si nosotros no le queremos obedecer al Señor, ¿cómo esperemos que no pasar por esa tribulación que se nos viene? Se nos viene esa tribulación encima y el Señor dice, si a mí que vieron el milagro hacerse en mi vida, que vieron los milagros en mi vida, no me creyeron, ¿qué le va a pasar a sus hijos que están viviendo que ustedes no los están entrenando bien? ¿Qué les va a pasar a sus hijos cuando traten de predicar? Estamos viviendo una era muy difícil, hermano, no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta. No hemos llegado al punto aquí en este país en que veamos que el gobierno empieza a perseguir a los cristianos, pero déjeme decirle que estamos a un paso. Yo no sé cuántos de ustedes han visto las noticias de esta semana precisamente, o la semana pasada, no me recuerdo cuándo sucedió, si la semana pasada o esta semana, del muchachito este que se le acerca el indígena tocando el tambor y todos acusaban al muchacho que se estaba burlando del pobrecito viejito y que es un veterano. Y luego cuando ya sacaron todo el video, resulta que el muchachito ni había hecho nada, ni había hecho nada, nada más se quedó parado viéndolo y que el Señor fue el que se le acercó y luego los que iban ahí en otro grupo le empezaron a hacer demás jaderías. A raíz de eso, a raíz de eso, empezaron a investigar a este muchacho. Es un jovencillo, creo que de 16, 17 años, que va a una escuela católica. Bueno, como ahora ya salió todo lo del video, cómo fue que se hizo todo esto, ahora todos los que odian al Señor, a Dios, están en contra de las iglesias católicas y cristianas, todas las escuelas católicas y cristianas y que son esto y que son lo otro. Estamos recibiendo un ataque tremendo, hermanos, tremendo. ¿Todo por qué? Porque sabemos que a Dios lo odian. Y nosotros entendemos eso de parte de la sociedad, porque es el mundo, la Biblia nos advierte que el mundo nos va a atacar. Pero ¿cómo yo voy a entender eso de alguien que viene a la iglesia? Cuando yo veo luego, sé de parejas que dicen, es que se divorciaron porque el hermano golpeaba a la esposa y nadie sabía. Yo viví un caso de esos, hermano. Yo viví un caso de esos en la iglesia de Getsemaní. ¿Verdad? Y resulta que este varón que yo lo conozco desde hace mucho tiempo, desde México, y nos venimos a reencontrar aquí en una iglesia precisamente, según él muy cristiano, y tocaba la guitarra, y tocaba para el Señor, y que cantaba muy bonito. Y bueno, yo siempre me preguntaba, ¿y por qué siempre viene solo? No es que su esposa y su hijo no les gusta en esta iglesia y se van a otra. Y bueno, qué raro. Pero viven juntos, sí, sí viven juntos. Y yo conocí a la esposa también, también era de la misma iglesia donde yo venía del DF. Y pasado el tiempo, un día viene y me dice, no, ¿y esa es que Alejandro se divorció? ¿Cómo que se divorció? Sí, se divorció. Y me encuentro por ahí a su esposa, le digo, oye, ¿cómo estás? Dice, pues muy mal, dice, y la veo toda así. Le digo, ¿qué te pasó? ¿Te has saltado o no? Que no, dice, ¿no ves que es que Alejandro me golpeaba? ¿Cómo que te golpeaban? Pues si la palabra dice, amarás a tu esposa y la tratarás como algo frágil y todo esto. ¿Cómo que te golpeaban? Pues sí, pero por otro lado estaba ahí tocando la guitarra y todo. No, a veces nosotros no somos capaces de obedecer al Señor en lo más mínimo. Fíjese bien, no les, a veces decimos, oh, yo quisiera que el Señor me usara para salvar almas, ¿verdad? Que me mandara a un lugar y que yo pudiera salvar muchas almas. Pero si no soy capaz de obedecer al Señor en lo más mínimo, en lo más mínimo que es mi relación personal con los que viven conmigo, con los que trabajan conmigo, con los que viven alrededor de mí, con mi familia arriba y mi familia abajo, me refiero a mis papás, abuelos y mis hijos, ¿cómo voy a obedecer al Señor en otra cosa? ¿Cómo voy a sufrir por el Señor? ¿Verdad? Si no somos capaces de eso, entonces, ¿cómo? El Señor vieron, del Señor vieron sus ejemplos, vieron sus milagros y ni así le creyeron. Por eso cuando el Señor aquí que le quitan la cruz de encima, dice, no lloren por mí, dice, lloren por sus hijos, dice, porque si esto han hecho con mí, ¿qué va a pasar? Estamos viviendo en una sociedad, en un mundo de mucha turbulencia. Ayer estaba ahí con un amigo del hermano Eliseo y mío también, estábamos ahí, y él me enseñó un video, hermanos, que no lloré, pero se me hacían las tripas, nudo y el cuello, cuando me enseña el video de lo que acaba de suceder en México, esos que se están robando la gasolina. Yo no lo había visto, oí la noticia nada más, no veo muchas noticias en español, porque creo que son tendenciosas, nada más dan un solo punto de vista, no dan todos los puntos de vista. Entonces, no trato de no verlas, pero había escuchado algo, un amigo me escribió en Facebook y me pidió que orara por ellos. Y bueno, el caso es que este amigo me enseñó ayer el video, qué tristeza tan grande, hermanos. Se ve como la gasolina está saliendo así un chorro enorme, como fuente de agua, y la gente no sé si es ignorancia, no sé si era el deseo de obtener el combustible, porque en ese momento estaba escaseando en México, o si era el deseo de obtenerlo gratis. No sé qué era, hermano, lo que sí sé es que estaban haciendo algo completamente indebido, que es robar, tomar algo que no les pertenece. Y entonces ellos estaban ahí con unos trastecitos así, algunos otros con unas cubetitas así, cachando la gasolina que estaba al aire libre, sin tomar en cuenta que la gasolina es altamente explosiva. Los gases que produce la gasolina son altamente explosivos. La gasolina puede estallar incluso con la chispa que a veces usted produce con su ropa cuando camina, esa chispa se llama electricidad estática. Cuando usted camina incluso puede provocar una chispa y provoca, han salido carros que se han prendido en las gasolineras, ¿verdad? Y la gente estaba ahí y de repente se prende aquello. Y en el video se escucha como la gente grita, grita y grita y dice, ayúdenme, me estoy muriendo, ayúdenme, ayúdenme. Ayúdenme, 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 unos gritos insoportables. Hermanos, qué triste que ellos hayan muerto robando. Que ellos hayan muerto robando. La Biblia nos dice que dice el Señor, no robarás, no robarás. Pero cómo voy a obedecerle al Señor si me puedo sacar una lana, si me puedo ahorrar, es lo que les estoy diciendo, hermanos. Queremos sacar ventaja y no queremos obedecer a Dios en lo más mínimo. ¿Qué sucedió a consecuencia de este robo? Recuerdan que hace ocho días yo les decía que hoy estamos viviendo las consecuencias de nuestro pasado y hoy estamos construyendo las consecuencias de lo que vamos a vivir en el futuro. Estas personas recibieron inmediatamente las consecuencias de sus actos. E, fíjense, escuchen esto. Incluso gente inocente que no tenía nada que ver en el robo. ¿Por qué? Resulta que ellos llevaban niños y muchos niños murieron también. El niño no llevaba en su mente robar. Él le dijeron, vámonos, me vas a acompañar. Y por obediente a los papás se fue y ahí quedó achicharrado. Fíjense bien, por las consecuencias. Dice el Señor, dice, si a mí que me vieron hacer los milagros, me tratan como me tratan, me arrancaron la carne, me dieron de latigazos, me pusieron la corona de espinas, ¿qué no va a hacer de sus hijos, hermanos? Nosotros tenemos un gran compromiso con nuestros hijos. Nosotros tenemos un gran compromiso con nuestros vecinos, con nuestros papás. Y ese compromiso se llama dar testimonio de Dios. Recuerde, hermanos, recuerde, cada que alguien lo vea a usted, están viendo a Cristo. Yo no creo que usted quiera que ellos vean a usted golpeando a su esposa o que lo vean echándose algo a la bolsa en Walmart o que lo vean tratando de robarse algo del trabajo o ponchando horas que no le corresponden. No creo que ustedes quieran que Dios lo vea, que lo vean así, que digan, mira, y ese es cristiano, está representando a Cristo. Yo creo que ustedes no quieren eso, pero entonces, ¿por qué no somos obedientes? Esa pregunta se las dejo, ¿por qué no soy obediente al Señor? ¿Por qué quiero sacar ventaja de todo? ¿No estoy conforme con lo que Dios me da? ¿No estoy conforme? Fíjense bien, estas personas se estaban robando el combustible. ¿Por qué? Si nos ponemos a analizarlo un poco más, no estaban conformes con las bendiciones del Señor. Porque obviamente, si estaban robándose la gasolina, tienen un carro para ponerle gasolina. Ah, pero como no era suficiente que por el momento el carro no funcionara, porque el gobierno no estaba supliendo gasolina, entonces había que írsela a robar para disfrutar el carro que es una bendición. ¿Se dan cuenta que no tiene congruencia? ¿Robo para disfrutar una bendición? No, no tiene congruencia. Así en algunas otras ocasiones nosotros obramos en nuestra propia vida, sin congruencia. Me digo cristiano, pero acá en secreto probablemente yo le estoy fallando a mi Señor. En esto, en lo otro, en lo otro. Aparentemente nadie sabe. Hermano, no es necesario que la gente sepa. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Dios sabe si usted se está comportando como debe de comportarse. Así es que dice, si en mí han hecho estas cosas, ¿qué no se hará? Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco. De tal manera que Lucas 23, 30 y 31 nos apuntan al Señor Jesucristo, que es el árbol verde. El Señor Jesucristo hemos dicho y estamos comprobando que es el Hijo de Dios y aparece en los salmos como tal, ¿verdad? Continúa, dice, dice, perdón, por tanto no se levanta, perdón, versículo 3 de Salmo 1, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos que son como el tamo que arrebanta el viento, por tanto, fíjese bien, la primera parte de Salmo 1, Salmo 1, del 1 al 3, nos habla exactamente del Mesías. Ahora, dígame usted, Salmo 1, del 4 al 6, ¿de quién habla? Dice así, no así los malos que son como el tamo que arrebanta el viento, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿De quién habla entonces esos versículos 4 al 6? Pues ya habla de los pecadores, ya habla del humano, ya no habla del Señor Jesucristo. Entonces, el Salmo 1, del 1 al 3, nos está hablando específicamente del ungido, que es el ungido de Jehová. El capítulo 2 lo empezamos a ver el domingo anterior y también avanzamos bastante, porque dice, ¿verdad?, que en el versículo 2, del Salmo 2, dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes y consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Va a haber una guerra contra Jehová y contra su ungido. Y acordamos, y les decía yo, que esto va a suceder, ¿cuándo recuerdan? En el Apocalipsis, recuerdan eso, en el Apocalipsis todos se van a levantar contra Jehová, no contra los cristianos, no lo mezcle. Contra los cristianos la guerra siempre ha existido y va a continuar existiendo, ¿hasta cuándo? Hasta cuando termine el Apocalipsis, que venga el Señor Jesucristo en su segunda venida a establecer orden en la tierra. Hasta entonces, es que usted no piense y, por favor, hermano, si usted, hermana, si usted va a orar, está bien que ore por paz, por paz en el mundo, pero que esta no sea la oración que le consuma. Usted ore por almas que se salven. Pregúntese a usted mismo, usted mismo, de estos que se quemaron en este incendio del robo de la gasolina, ¿cuántos murieron sin ser salvos? ¿Cuántos? ¿A cuántos de ellos, su primo, su tía, su amigo, su hermano, le pudieron, les pudo haber hablado de Cristo, pero por pena no le hablaron? Ahora, piense usted, ¿qué pasa? Si usted piensa, un ser querido, Dios no lo quiera en un accidente. El día viernes, precisamente cuando regresaba del trabajo, increíblemente, en un espacio como de 50 metros, de 50 pies cuando mucho, doy la vuelta ahí en la napa de sándwich para entrar como si fuera para la high school, y estaba parado en la mera esquina, estaba parado un carro, luego atrás estaba otro, y luego atrás de ese venía otro. hermano, no sé a qué velocidad venía la muchachita, no sé qué venía haciendo, pero no vio ni el primer carro ni el segundo, y se estrelló tan fuerte con el carro de enfrente, que su carro todo se le dobló para atrás, y justo cuando yo entré a la calle así, la estaban bajando del carro, toda la cara ensangrentada de que la bolsa de aire explotó. ¿Qué venía haciendo? No sé. Pero sí me hizo a mí pensar en una cosa. Uno, me puedo morir en un segundo. Nadie sabe en qué momento va a morir alguien. Y si esa muchachita nadie le habló de Cristo, ¿verdad? Y si esa muchachita nadie le habló de Cristo, iba a morir sin conocer al Señor. El Señor tiene un plan para su vida. No, usted no se haga el que a Dios no le está hablando a usted, Dios le está hablando a usted el día de hoy. No esté pensando en cosas que no van. Recuerden, el versículo, dice, dice el versículo 3 de Salmo 2, dice que los humanos quieren romper las ligaduras, las cuerdas. Recuerden, mencioné cuáles son esas cuerdas. La ley. Nosotros no nos gusta que Dios nos ponga leyes, a los humanos no quieren. Queremos vivir libremente y hacer lo que se nos dé la gana, sin ser juzgados. Porque al final esa es la cuenta. Vamos a ser juzgados. Pero no, queremos romper sus ligaduras y sus cuerdas, que va a suceder en el fin. Dice, el que mora en los cielos se reirá de ellos. Versículo 4 de, dice, el Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Hermanos, nosotros tenemos que estar confiados de quien que creemos es un Dios todopoderoso que va a vencer al final. Usted no vaya a ser como de esos que una elección votan con uno porque parece ser que es el que va a ganar. No, nosotros siempre estamos con Dios porque es seguro que va a ganar. Y no nada más por eso, mejor aún, porque Él es el único que nos ha amado tanto para rescatarnos de la muerte eterna. Dice, versículo 7, Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahí comprobamos que el Señor Jesucristo es hijo de Dios. Y si no lo mencioné el domingo pasado, se los menciono en este momento. Fíjense bien lo que dice. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Fíjense bien cómo dice el versículo. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Muchas personas piensan que el Señor Jesucristo es hijo de Dios y María biológicamente. Es un error. Es un error, hermanos. No sé si lo mencioné el domingo pasado, pero no. Dios no es hijo, Dios Padre no tuvo que tener relaciones sexuales con María para que naciera Dios hijo. No crean eso. Hay por ahí algunas personas, algunos individuos con la mente medio torcida que piensan eso. No medio, completamente torcida. Piensan que, y a mí me han llegado a preguntar. Oye, ¿cómo creen? No sé si lo hacen como por gracioso, o si quieren hacer graciosos, o si me quieren poner en evidencia, o me quieren avergonzar. No sé cuál es el objetivo de esas personas. Me lo han preguntado dos o tres veces. ¿Y cómo crees que el Señor le hizo con María para tener al Señor Jesucristo? No, no. El Señor Jesucristo, recuerden, el Señor Jesucristo tiene exactamente las mismas cualidades que Dios Padre. Son iguales. El Señor Jesucristo lo dijo, el que ha visto al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿verdad? Así es que tienen exactamente las mismas cualidades. De tal manera que el Señor Jesucristo es Hijo de Dios, no biológicamente, es Hijo de Dios por decreto. Por decreto. Dios lo decretó. Dice, así como decretó que se hiciera la luz, y recuerdan que les hablé acerca de esas personas que andan por ahí diciendo, yo declaro, yo declaro que esto, yo declaro que el otro, sin ninguna autoridad para andar declarando nada. Lo único que yo puedo declarar es si traigo mi cartera en la bolsa, declaro que traigo mi cartera en la bolsa, bueno, sí, porque aquí la tengo. Pero yo no puedo decir, yo declaro que fulano es sano de cáncer. No, yo no tengo el poder. Para poder hacer eso, yo tuve que haber demostrado que tengo el poder de quitar el cáncer. Es que cuando, yo declaro que esto, yo declaro, no hermano, no es bíblico, no va, no entra, completamente no cuadra, no cuadra, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando dice, Dios declara, Dios decreta que Jesucristo es su Hijo. Entonces, son dos cosas completamente diferentes, ¿verdad? Dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú y yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y se los dio. Recuerden que el Señor Jesucristo es dueño de todo presente por decreto. Los quebrantarás con vara de hierro como vasijas de alfarero los desmanuzarás. ¿Cuándo va a ser este? Esta parte del Salmón. Es profético en Apocalipsis cuando destruya a todos los que se levanten. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes. Ahora, mira, hermano, yo le voy a pedir que usted, hermana y jóvenes que están con nosotros, en esta parte, usted al leerlo, piense en usted mismo. Dice, ahora, pues, yo lo voy a poner como si fuera para mí. Ahora, pues, Edgar, sed prudente. Admite amonestación. ¿Qué es admitir amonestación, hermano? Amonestación es un regaño, escúchenme bien, es un regaño, pero de amigos, un regaño ligero. Les voy a poner un ejemplo. Hagan de cuenta que yo supiera, no sé, que, no sé, me platican, por ejemplo, que, ¿qué ejemplo les puedo poner? Les voy a poner un ejemplo con mi hermano, que no es verdad, no es verdad, nada más con mi hermano. Y me dicen, oye, fíjate que tu hermano se tomó unas fotos en Facebook y tenían ahí en la mesa unas cervezas. ¿Estaba mi hermano tomando? Pues, no sabemos, pero las cervezas estaban ahí en la mesa. Ah, entonces, yo le hablo a mi hermano. Ey, ¿qué pasó? ¿Cómo que te tomaste unas fotos y estaba ahí? Pues, acuérdate que tú eres cristiano y que tú eres hijo de Dios y Dios no le gusta y te están, te están, te están a ti. Si tú no te las tomaste, te están ligando con esas bebidas. Es que, pues, ten cuidado, que no te vean haciendo esas cosas. Y, pues, si lo estás haciendo, aún más cuidado, porque eso está mal. ¿Se dan cuenta cómo lo estoy regañando? No le hablé. Ey, ¿por qué andas haciendo eso? Mira, que te voy ahí, que eres esto, eres un perdido y un pecador y que… No, una amonestación es hablar con delicadeza, para no ofender, pero haciendo que la persona recapacite. Eso es, ahora, le estamos diciendo, si lo aplicamos a nosotros, dice, ahora pues, oh Edgar, sé prudente, admite amonestaciones, admitidas amonestaciones. Y luego dice, jueces de la tierra, servida a Jehová con temor. Hermanos, ¿cómo servimos a Jehová? Pregúnteselo usted. ¿Lo sirve por compromiso? ¿Lo sirve porque ya está acostumbrado a servir a Dios? ¿O lo sirve por gusto? ¿Cómo sirve a Jehová? Yo conozco personas que van a la iglesia por tradición, así, me lo han dicho. No, pues yo voy a la iglesia por tradición. Católicos y cristianos, ¿eh? No le hacen, y eso yo creo que se aplica a todas, a todas las iglesias, ¿verdad? Hay gente que va por compromiso, porque tiene que ir o porque ya está acostumbrado a ir y no porque es lo que siente. Dice, honrada al hijo para que no se enoje y perezcais en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. No traigamos hacia nosotros la ira de Dios. Recuerde esto, hermano, tarde o temprano, hermana, tarde o temprano Dios se va a fastidiar de aquello que nosotros continuamos haciendo y continuamos haciendo. Tarde o temprano. Dice, y entonces dice aquí, se iniciará su ira, se inflamará su ira. Nosotros no queremos la ira de Dios sobre nosotros, hermano. Eso es algo muy terrible. Nosotros no queremos eso. Dice, bienaventurados, recuerden, cuando dice bienaventurados es como decir bendecidos, todos los que en Dios confían. Yo no sé si usted que nos está viendo el día de hoy, yo no sé si alguien aquí en la congregación todavía no ha confiado en Jesús como su Salvador. Pero si no lo ha hecho, yo lo quiero invitar. No espere. Usted no sabe en qué momento usted puede entregar su cuerpo y su alma va a estar entregándole cuentas directamente a Dios en el siguiente instante para ver si su nombre está inscrito en el libro de la vida eterna. Si usted no ha confiado en el Hijo de Dios, es el unigénito como Salvador, como que lo está salvando de su pecado, de aquel pecado que ofende tanto a Dios, aquel Dios que cargó la cruz del Calvario para pagar por usted, que derramó toda su sangre y que le arrancaron los cachos de carne con látigos, es ese Dios al que usted ha ofendido con su pecado. Si usted no ha confiado en Él como Salvador, yo lo invito a que el día de hoy lo haga. Que de rodillas le confiese que está arrepentido de haberlo ofendido por sus pecados y que quiere usted que Él sea su Salvador por la eternidad. Vamos a tener palabra de oración. Bendito Padre Celestial, te agradezco, Señor, una vez más la oportunidad que nos da, Señor, de aprender de Ti. Señor, cuántas veces nos has pedido que hagamos algo. Me has pedido, Señor, y me has rehusado. Señor, ayúdame a ser obediente a Ti y empezar por mi casa, Señor, y que esa obediencia se vaya irradiando hacia afuera. Que mis vecinos y todas las personas que están alrededor de mí puedan dar cuenta de que soy un hijo Tuyo. En el bendito nombre de Cristo Jesús oro. Amén. Vamos a...